Hola que tal, soy su amigo Richemont con un nuevo video en el canal, en esta ocasión les traigo un video tutorial de como instalar en un mismo disco duro Windows XP y Windows 7. Aquí les muestro la estructura actual de mi disco duro en la laptop, en una partición tengo instalado Windows XP y en la otra partición almaceno mis archivos, mi software, mis programas que he desarrollado y demás documentos. Primeramente vamos a instalar Windows XP mediante un CD. Aquí vamos a eliminar la partición C para crearla en dos más, estos más de 100 GB de almacenamiento vamos a dividirlos para la instalación de Windows XP y Windows 7. Para la instalación de Windows XP vamos a dejar 30 GB aproximadamente y lo demás para Windows 7. Dejaremos que la instalación de Windows XP termine. Estos procesos de instalación no los voy a explicar porque se supone que en este punto muchos ya tenemos la noción de cómo hacerlo. Una vez terminada la instalación de Windows XP vamos a proceder a instalar Windows 7 mediante una USB. Desde que egresé del tecnológico desarrollo software y mucho de este software está desarrollado sobre Windows XP. No me gusta utilizar máquinas virtuales para hacer ese trabajo porque luego hay anomalías. Muchos de mis clientes quieren seguir utilizando su software y yo tengo la responsabilidad tanto moral como económica de darles el soporte. Es por eso que necesito Windows XP. En este punto vamos a utilizar la partición que nos quedó libre. Bueno no la partición sino el espacio libre del disco duro la vamos a convertir en la partición que necesita Windows 7 para instalarse. Y empieza la instalación normal de Windows 7. Hemos terminado la instalación de Windows 7. Ahora vamos a ver como se ve el menú cuando prendemos nuestro equipo y nos da a elegir entre Windows XP y Windows 7. Como podemos ver aquí nos da las dos opciones Windows 7 y Windows XP que en este caso muestra la opción versión anterior de Windows pero es Windows XP. Listo, así tenemos instalado en nuestro mismo disco duro en una laptop Windows XP y Windows 7. Espero que el video les haya sido útil, que les haya gustado. Disculpen la mala calidad del video como les digo fue algo que grabé fortuitamente pero quería traérselos al canal. Ya lo había grabado y creo que puede ser útil para alguien que ande necesitando hacer algo de esto en su laboratorio. Así que ya saben, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal para que puedan ver más videos como este. Síganme en mis redes sociales, sobre todo en Twitter. Ya saben que soy su amigo Richmon y estamos en contacto. Cambio y fuera.